¡Hola chicas, hola mamás! ¿Qué tal? Bienvenidas una vez más. Y bueno, este vídeo es un vídeo de petición. En el Facebook o en otros vídeos anteriores he comentado que estaba dieta y muchas de vosotras me habéis preguntado qué tipo de dieta, qué es lo que hago y tal. Generalmente cuando me hacéis una petición lo suelo subir enseguida porque no me gusta hacer esperar y sobre todo a mis suscriptoras que por eso hago los vídeos para todas vosotras. Entonces cuando me pedís algo me gusta hacerlo enseguida. Pero en este caso estaba un poco así reticente porque el tema de dietas es un tema serio y que hay que acudir a un profesional, ¿vale? Si no podéis acudir a una nutricionista pues os vais al médico de cabecera y él os puede derivar a la enfermera la cual os va a hacer un plan de dieta y en casos más serios creo que a un endocrino o algo de esto, ¿vale? Pero bueno, no quiero hacer desaires a ninguna de vosotras y entonces yo os comentaré cómo hago yo la dieta los puntos generales. No voy a decir ni las cantidades porque sabéis que las cantidades además de según la estatura y el peso y la edad y tal, las calorías que debemos consumir dependen de la actividad que tengamos en nuestro día a día, ¿vale? Si somos sedentarios va a ser unas determinadas calorías y si no lo somos otras, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidadín con eso, ¿vale? No todas tenemos las mismas calorías que consumir. Pero bueno, yo lo haré muy así por arriba, no diré cantidades ni cosas así muy específicas porque ya os digo, esto es muy, muy personal y sobre todo tenéis que estar controladas por un profesional. Bueno, dicho esto, lo primero que hay que tener en cuenta es consumir un litro y medio o dos litros de agua al día. A ver, si vuestro cuerpo no puede consumir dos litros de agua, no lo forzáis porque además de que os va a caer mal, no es bueno para vuestro cuerpo, ¿vale? No solo es ingerir agua, esos dos litros se cuentan también en las frutas, sabéis que tengo vídeos en donde os hablo de frutas que tienen mucho porcentaje de agua, con infusiones y con agua, ¿vale? Con todo eso, no solo es el líquido, digamos, el agua solo. Bueno, otra cosa muy importante es el ejercicio. Si no hacemos ejercicio, chicas, nos va a costar mucho bajar. Muchas veces, no sé si os habrá pasado, que decís, llevo tres semanas de dieta y me he quedado estancada en este peso y no bajo. Bueno, muchas veces no es que no bajemos de peso, sino que al hacer ejercicio lo que hacemos es bajar de volumen. Bien, entonces, por ahí, si nos ponemos un pantalón que nos apretaba, veremos que nos quedará más suelto. O mismo, si nos medimos con un metro la cadera o la cintura antes de comenzar la dieta y cuando ya llevamos tres semanas, veréis que el centímetro baja, ¿vale? No siempre significa que perdamos muchos kilos de golpe, sino que haciendo ejercicio podemos perder volumen. Bien, yo, por ejemplo, el ejercicio lo hago, o suelo intentar, porque la verdad que me cuesta bastante encontrar un hueco, hacerlo de lunes a viernes, 45 minutos. Si no podéis hacerlo de lunes a viernes, mínimo tiene que ser tres veces a la semana. Diréis, porque yo también lo pensaba, bueno, pero yo estoy todo el día con la casa, con los niños de aquí para allá y no bajo. ¿Cómo puede ser? No. Yo cuando he ido a la nutricionista me ha explicado que los quehaceres domésticos y tal, lo que nos hacen es gastar energía, pero no bajar de peso y que eliminemos la grasa que tenemos de más. Tenemos que hacer durante 45 minutos un ejercicio específico, ¿vale? Si las tres primeras semanas, que es donde nos cuesta mucho más hacer dieta, no estáis incentivadas para hacer dieta, pues os ponéis música, hacéis media horita de bailar la música que más os guste y los 15 minutos que quedan podéis hacer abdominales o ejercicios para reducir la cintura, ¿vale? Que eso también es muy bueno, pero, chicas, es importante que hagáis algún tipo de dieta. No solo para reafirmar y tal, sino porque si necesitáis perder muchos kilos, se os va a quedar todo, cuando vayáis perdiendo volumen, el cuerpo se va a quedar como flojo, ¿vale? Muy flojo. Bueno, ahora en temas de comida, ¿qué es lo que más os importa? Ya os digo, os diré cómo lo hago yo por encima, más o menos para que os hagáis una idea y... Pero que vamos, que esto depende de cada persona, ¿vale? Yo, si o si, por las mañanas me como medio pomelo partidito con una infusión. Si veo que tengo mucho hambre, después del pomelo me como una tostada integral con queso Philadelphia de Stelite o una loncha de pavo. Entre las comidas, es decir, entre el desayuno, la comida, la merienda y la cena, si tengo hambre, como fruta. Nada de snack, ni de pan, ni de galletas, no. No, tenéis que comer cada tres horas para que os sintáis saciadas y el estómago no tenga hambre y nos dé esa ansiedad y pillamos cualquier cosa y lo comemos, ¿vale? Es importante, cada tres horitas, más o menos, ir comiendo y sobre todo fruta, ¿vale? Ya sabéis, como os digo en los vídeos de frutas, que hay muy buenas. Y yo, por ejemplo, ahora, que es la época de la pera, que están súper ricas y dulces y que es genial porque es un 80% de agua, tiene carbohidrato, con lo cual te sacias, estoy comiendo mucha pera, ¿vale? Por ahora me va genial. Después, para... Bueno, preguntaréis, ¿qué tipo de fruta? Frutas todas, chicas. La fruta es buena toda, siempre en su justa medida, lógicamente, pero la fruta es buena toda. Fruta, que una pieza o dos piezas, como queráis, ¿vale? La fruta es buena. Es preferible que comáis dos piezas de fruta y no un paquete de galletas o un snack o algo de esto. Yo suelo... Una cosa que tengo prohibida, yo, no significa que a vosotras os la prohiban, es la patata. No puedo comer patata, ni hervida, ni frita, ni asada, nada. La patata no existe para mí y nunca existió. Con lo que me gusta a mí, pero no puedo comer patata. Después, en la semana, puedo comer una vez pasta, dos o tres veces arroz, y con una cucharadita de aceite de oliva, ¿vale? No le puedo poner nada más. Sal no consumo, así que sí lo que le pongo es que no le debería de poner, pero bueno, es un poco de queso rallado, ¿vale? Eso no lo puedo evitar, y más para la pasta o el arroz, me gusta ponerla. Así que sí que le pongo un poquito de queso rallado. Después, pescado, consumo mucho panga, que es un pescado que no tiene espinas y es muy suave. Lo podéis encontrar en la parte de congelados, viene congelado, me gusta mucho. Creo que viene de Vietnam y yo hace dos años o así que lo consumo y la verdad que es muy rico, muy suave, no tiene espinas, me gusta mucho. Y otra cosa también es atún. A mí el atún me encanta en aceite, pero bueno, no puedo en aceite, así que lo que hago es comprar aceite al natural y le agrego una cucharadita de aceite de oliva. Esto es para las comidas. En las cenas no suelo cenar, a no ser que sea una ocasión especial o tenga mucha hambre, ¿vale? Yo en mi caso no suelo cenar, no significa que esté bien, ¿vale? Yo suelo comer o fruta o, generalmente, yogures de estos líquidos light con cereal. Los cereal integral o aquellos soul brands que son como almohadillas que tienen chocolate por dentro, bueno, pues esos me sacian un montón y la verdad que me gustan mucho. Después, ¿qué más? Y poco más, chicas, eso es más o menos lo que yo sí que suelo tomar, si me encuentro así un poco bajita, vitaminas. Yo tomo las Supradin o las Multicentrum, no quita que necesite todas las vitaminas que estoy tomando que las necesite en comida, ¿vale? Yo no sustituyo las vitaminas de la comida por las pastillas, ¿por qué no? Yo me ayudo con las pastillas, pero ya sabéis que al comer mucha fruta ya ahí estamos aportando todas las vitaminas que necesitamos. ¿Cómo carne? Bueno, carne no suelo comer, a no ser que sea hamburguesa de pollo o pechuga de pavo o pechuga de pollo, ¿vale? Pero carne, cuando estoy haciendo dieta, no suelo consumir. ¿Qué más? Pues creo que ya está, mucha paciencia, mucho mentalizarte en querer perder kilos y, no sé. Yo me pongo fotos donde estoy guapísima y entonces a ver si me incentivo un poco a perder. Yo la verdad que, y mi marido me lo dice, es que yo me pongo a hacer dieta y es que pierdo rapidísimo, de verdad. ¿Por qué? Porque a mí la comida no me engorda, a mí yo soy muy bolosa, me gusta mucho el chocolate, mucho las patatas fritas, bueno, todo lo que es snack. Me encanta el embutido, me encanta y eso es lo que a mí me engorda, pero yo dejo de comer todo eso, que mi dieta lo que es es suprimir todas esas cosas y yo bajo enseguida. Y la rabia que le da a mi marido, por ejemplo, es eso, que no tenga la voluntad para no comer esas cosas, porque en realidad bajar bajo rápido. Pero bueno, esta ya es la tercera vez que intento hacer la dieta, a ver si de verdad ahora que parece que va a venir el buen tiempo nos animamos un poquito más. Y nada, chicas, espero vuestros comentarios, a ver qué os parece, las que me lo pedisteis, si habéis ido al médico o a la nutricionista. Yo no suelo tomar ningún tipo de adelgazante, no me gustan, ni aunque me lo recete el médico, porque yo en mi cuerpo, haciendo dieta, pero dieta de verdad, he bajado de peso. No he necesitado ningún tipo de pastilla, ni natural, ni natural. He bajado de peso haciendo el régimen de comida, sin tomar nada, ¿vale? No sé, quizás alguna necesite o no lo sé, yo no soy muy partidaria de meterle cosas al cuerpo. No digo que nunca no haya tomado, sí que he ido a nutricionistas y me han dado pastillas naturales, pero no sé. Yo la última vez que he hecho dieta, que fue el año pasado, bajé 8 kilos en un mes, sin pasar hambre y sin tomar ningún tipo de pastillas. Y me ha ido genial, lo que pasa que me he engordado, porque a mí me gusta comer, dejé de hacer ejercicio y entonces todo eso pasa factura. Es como todo, es como las mascarillas que yo digo que hay que ser constante. Bueno, en esto es lo mismo, hay que ser constantes. Y si de lunes a viernes estuvimos a dieta y venga, el fin de semana nos damos un capricho, porque no todo va a ser dieta, dieta, dieta. Es controlarse. Una vez que ya hemos bajado esos gritos que queríamos bajar para no recuperarlos, pues de lunes a jueves hacer un poco de bondad y el viernes y el sábado darnos el gustillo que queramos, ¿vale? De eso se trata un poco, de aprender a comer, ¿vale? Bueno, chicas, no me enrollo más, que me gusta a mí mucho esto. Un besote grande, espero haberos ayudado, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.